General de la UDI, hablamos de Javier Macaya, salió al paso de todos estos últimos antecedentes del caso Penta y señaló que esta información la cae como anillo al dedo al gobierno para ocultar su baja aprobación de la ciudadanía. Transmitir nuestro absoluto respeto al funcionamiento de los tribunales de justicia, que esa es una institucionalidad que nosotros vamos a seguir respetando, pero que no, y quizás contestando un poco en los mismos términos cuando ayer se conoció la declaración de nuestro senador Iván Moreira, quiero contestar con las mismas palabras que dio el día de ayer el ministro vocero de Gobierno. Hoy día yo manifiesto sorpresa por los antecedentes que hemos conocido el día de hoy de Alberto Undurraga. Sorpresa porque se trata de antecedentes y declaraciones que reconocen irregularidades y dan constancia de irregularidades en el financiamiento de una campaña política. Esa sorpresa no se trata ni de teoría del empate, no se trata ni de juzgar en este sentido a la lógica de buscar antecedentes adicionales, sino que simplemente se trata de un estándar, de un estándar que nosotros esperamos que sea único. La Presidenta de la República hace dos días atrás, al respaldar al ministro Undurraga, dijo que ella tenía todos los antecedentes. La pregunta es si tenía estos nuevos antecedentes que dan cuenta de esta situación. A nuestro juicio, utilizando las mismas palabras que utilizó el día de ayer el ministro vocero de Gobierno, son antecedentes sorprendentes. En el marco de la propuesta de financiamiento de la política que ha sido presentada por el Gobierno, ideas que han sido planteadas también por parlamentarios de nuestro sector y por nuestro primer partido también, ver cómo avanzamos en aquello. Para avanzar en aquello se tiene que hacer desde una mirada integral. No se puede hacer desde una mirada hipócrita, sesgada, finalmente, de las situaciones que hoy día la opinión pública está conociendo de a poco, pero ya oficialmente. Y en ese sentido nos haremos cargo con la salvead. Yo lo quiero hacer presente de que acá existen matices, existen diferencias, y existen también estrategias judiciales que van a ser asumidas por nuestros militantes de manera también diferente, y eso es un tema que nosotros tenemos que tener respeto de la instancia política, que el partido político sigue funcionando, estamos haciendo nuestro trabajo de oposición, y la instancia judicial, que es un camino que cada uno de nuestros militantes sigue en forma en día.